La reina del show ecuestre, esta tarde me siento muy bendecida, muy agradecida con todos los músicos, con la unión de mariachis que me hacen la invitación torial a estar esta noche como la reina del mariachi, créanme que para mí realmente es un gran compromiso porque ser reina del mariachi no implica solo subirse allá arriba con una cara bonita y venir solo un rato ser reina del mariachi implica ser amiga de muchos mariachis de esta plaza haberse sentado aquí a comer con ellos, habernos mochado una llanta en muchos caminos y sufrirle juntos como estas grandes compañeras que están aquí, Miriam, gracias hermosas, gracias a estas dos bellezas porque somos gente que hemos pedaleado realmente en el ámbito musical mexicano Gracias Padre, gracias, gracias, o sea, de verdad, pausto a todos Fernando, gracias por hacerme este honor, porque para mí es un honor y vamos a dedicar este tema, déjame un poquito de agua, por favor y esta canción, bellísima Tequila